Hola amigos. Hoy, como es de costumbre, vamos a conversar sobre varios puntos que nos puedan facilitar un poco el camino. Y lo haremos usando citas de algunas personalidades para guiarnos en nuestra charla del día, ya que pensamos que a algunos, esto nos ayuda a recordar fácilmente lo que aprendemos. Entonces, comencemos por hablar un poco sobre la mente, ya que es una herramienta poderosa, y es nuestra elección como la usamos. Como dijo el famoso autor y orador Tony Robbins, la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, es importante mantener una actitud positiva, y enfocarse en las cosas que nos dan alegría y satisfacción en la vida. Ahora bien, sabemos que la fe también juega un papel importante en nuestro camino hacia el éxito, es decir, a lograr nuestras metas o aquello que queremos en la vida. Como dijo el escritor cristiano Max Lucado, la fe no elimina los obstáculos, pero nos da una razón para avanzar a pesar de ellos. Al confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas, podemos superar los desafíos y lograr nuestros objetivos. Además, debemos recordar que el fracaso no es el fin del camino, sino simplemente una oportunidad para aprender y crecer. Como dijo el autor y empresario Robert Kiyosaki, el fracaso es parte del éxito, cada error nos enseña algo. Entonces, no te desanimes por los contratiempos, sino aprende de ellos y sigue adelante con determinación y fe. La conocida oradora y autora carismática americana Joyce Mayer, lo pondría de una manera similar a esta, la vida puede ser difícil, pero no debemos dejar que las dificultades nos derroten. Como dijo otro autor cristiano y conocido, Charles Stanley, la verdadera medida de nuestro carácter no se mide en los momentos de comodidad y conveniencia, sino en los momentos de desafío y controversia. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, y perseverar incluso en los momentos más difíciles. La confianza en uno mismo también es clave para el éxito. Como dijo el entrenador de negocios Brian Tracy, la autoconfianza es la habilidad de creer en ti mismo para hacer cualquier cosa, sin importar las circunstancias. Al confiar en nuestras habilidades y capacidades, podemos lograr cosas increíbles y superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Además, es importante recordar que no estamos solos en nuestro camino hacia el éxito. Como dijo el último escritor cristiano al que queremos hacer referencia al día de hoy, Rick Warren, Dios nos bendice para que podamos ser una bendición para los demás. Por lo tanto, debemos buscar formas de servir y ayudar a los demás, no solo para mejorar nuestras propias vidas, sino también para hacer una diferencia en el mundo que nos rodea. Bueno amigos, solo queda despedirnos por hoy. Esperamos haber podido ayudar un poquito en este día, y realmente agradecemos habernos regalado estos minutos en tu compañía. ¡Felicidades! Si has llegado hasta aquí eres parte de un selecto grupo de personas que aprecian nuestro trabajo, bueno, o eres paciente y sumamente amable con nosotros, lo cual también apreciamos mucho. Si te ha gustado este vídeo, regálanos un like, podemos asegurarte que estarás oficialmente en nuestra lista de personas amables a las que agradecemos de todo corazón ayudarnos a crecer como canal. Y no te pierdas los más de 130 vídeos que hemos hecho para ti, seguro encontrarás al menos uno que te guste tanto más que este que acabas de escuchar. Que Dios te bendiga siempre.